Lucha, lucha, lucha guerrera, rompe cadenas, se va a matar Lucha, lucha, lucha guerrera, dar bienvenida a tu nueva libertad Ya no aguanto ni un segundo más, verás, esta carta que te escribo es el final No lograrás golpearme nunca más, jamás, ahora, ahora, voy a echar a volar ¡Esca! Tu obsesión de quererme controlar, acabo con mi paciencia de verdad Mira cómo voy, mira cómo me voy, mira cómo estoy, mira qué fuerte soy Ya no volverás a verme más Tanto tiempo con terror Cuántos golpes aguantando el dolor Tanto tiempo sin poder disfrutar De la vida y de mi libertad ¡Lucha guerrera! ¡Ey, ey, 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 ey! Tanto tiempo con terror Cuántos golpes aguantando se acabó Tanto tiempo sin poder respirar Lucha, lucha, lucha guerrera Lompe cadenas te va a matar Lucha, 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 lucha guerrera Lucha, lucha, lucha guerrera Lucha, 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 lucha Lucha guerrera Lucha, lucha Lucha, 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 lucha Y una más, y una más Gracias por ver el video.